Me estoy llevando el río, debo saciar la sed de mi adivino. Estoy corriendo mucho, un pez me grita y yo nunca lo escucho. Y desaparecer es lo que me aconseja huir de ti, salirme de tu senda. Pero tomé tu piel, quedé imantado a eso. Tomo los doques, y mantén el silencio. Y nos guía hacia el abismo. Sabe que quiero, sabe que busco el abismo. Y nos guía hacia el abismo. En el mar, yo siento lejos. No hubo nada, desde tus sueños. Desde tu fantasía. Dos perdidas. No fugas que es la vida. No hubo nada, desde tus sueños. Y nos guía hacia el abismo. Y nos guía hacia el abismo. ¿Quién nos guía hacia el abismo? ¿Fabe qué quiero? ¿Fabe qué brusco el abismo? ¿Nos guía hacia el abismo? Gabi. ¿Quién nos guía hacia el abismo? ¿Fabe qué brusco el abismo? ¿Fabe qué brusco el abismo? ¿Quién nos guía hacia el abismo? ¿Fabe qué brusco 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 el abismo? Gracias.